¿Y sabes qué es esto que viene aquí? Esto es atún. ¿Tú sabes de dónde viene el atún? ¿Sabes que no es de una lata todo el tiempo? ¿A quién le compramos el atún fresco? ¿A los qué? Y hoy vamos a estar cocinando... ¿Cómo se llama el atún que vamos a cocinar? Ese es atún, el atún que vamos a cocinar. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Atún, albacora, atuncito. Y bonito. ¡Es bonito! ¡Es bonito, Italia! Cocinando con Ita Ita. ¿Usted es chef? Vamos a cocinar el pescado. ¿Y sabes cuáles son los ingredientes que vamos a usar para cocinar el atún? Vamos a mencionarlo para que la gente sepa. Vamos a usar... Jengibre. Una raíz de jengibre. Ajos. 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 Limón. Cebola. Sal. Aceite. Y estamos listas. Y para cocinar todo esto, te voy a enseñar que necesitamos este tipo de sartén. A menos que usted tenga en su casa una barbacoa que también la puede usar para cocinar. Pero como en mi caso no la tenemos, vamos a usar un sartén de hierro de este tipo. Para hacer el arroz necesitamos arroz de grano largo, que es mi favorito. El mío también. También, ¿verdad que sí? Que nos gusta. Necesitamos también cuatro dientes de ajo. ¡Uf! Una cebolla. Una cebolla que no es morada. Esta no es morada. Vamos a necesitar nuevamente aceite de oliva para el arroz. Y con eso ya tenemos los ingredientes del arroz. Es arroz blanco a la brasileña y la receta es de, ¿sabes de quién es la receta? De tío Pedro. De tío, tío Pedro. De tío Pedro. Entonces, para acompañar el pescado y el arroz, vamos a hacer una ensalada sencilla, porque es lo único que teníamos en la nevera, con tomates, estos tomates. Estos tomates frescos. Ajá. ¿Y qué más vamos a usar para...? Y tan pequeños. Y pequeñitos. ¿Y qué más vamos a usar? Zanahoria. Entonces, vamos a estar cocinando para cuatro personas filetes de atún fresco. Y este filete vino de Rincón y el pescador que lo pescó se llama Jesse Altieri Collazo. Gracias a Jesse que nos lo suplió. Así que ya saben que en Rincón y en Aguadilla se puede conseguir pescado fresco, atunes, y que para pescarlo, los pescadores tienen que tener un permiso para especies altamente migratorias. Vamos a ir preparando la mezcla para echársela al pescado. Vamos primero. Necesito que le eches la sal al pescado. Muy bien, Italia. Más, más. Jugo así. Ahora vamos a echarle el jugo de limón. Por favor, ¿me puede sostener la tacita? Vamos a medir un cuarto de taza de jugo de limón fresco. Vamos a echarle todo el jugo de limón al pescado, Italia. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora necesitamos revolverlo. Sí, yo lo hago. Ok, entonces, mientras tú estás haciendo eso, vamos a echarle también el aceite de oliva, ¿ok? Un poco de aceite de oliva. Señorita chef, vamos a añadir ahora el jengibre y lo vamos a picar pequeñito, muy pequeñito. Señora chef. Tú eres la señorita chef. Y yo soy tu ayudante en la cocina. Sí, yo soy tu ayudante. ¿Yo soy tu ayudante? Ok. Está gordo. ¿Está muy grueso? Perfecto. Le vamos a añadir lo que queda del aceite de oliva. Vamos a moler el ajo. Con esto se supone que va a salir finito. ¿Viste? Qué cool. Le echamos tres ajos, Italia. ¿Viste qué hermoso se ve? Y qué rico huele. Mira, a ver. Ya le echamos el ajo. Le echamos todos los ingredientes. ¿Sabes qué nos falta? La pimienta. La pimienta. Tenemos que echarle un poquito de pimienta. Ya la he hecho. No, esta se la voy a echar yo. Un poquito solamente de pimienta roja para darle un gustito, un picantito especial. Y ahora lo mezclamos. Y ahora lo mezclamos. Por lo menos una hora en la nevera y después entonces lo ponemos al sartén, en el sartén de hierro para cocinarlo. Ahora, en lo que se está marinando el atún, vamos a hacer el arroz a la brasileña. Estamos cortando la cebolla, la vamos a cortar en ruedas finitas. Una cebolla completa. Perfecto. Ok. Pues entonces, para hacerle la rojita, echamos el aceite en una olla. En este caso estoy usando aceite de oliva extra virgen. Ya estoy calentando la olla. Entonces voy a echarle cuatro dientes de ajo. Y este es el cuarto ajo. Y procedemos entonces a echar la cebolla y la sofreímos. La sofreímos a una temperatura mediana para que no se queme. Tan pronto esté translúcida, entonces le echamos el arroz y le echamos el agua. Vamos a hacer dos tazas de arroz de grano largo. Lo mezclamos con la cebolla. Por cada taza de arroz se le echa una taza de agua. Le subimos un poco el calor a la estufa. Lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando hasta que absorba el agua. Y entonces una vez haya absorbido el agua, lo volvemos a darle vueltas, a voltearlo, como decimos nosotros. Lo volteamos, le bajamos el fuego y lo dejamos que se cocine por lo menos 15, 20 minutos. Vamos a hacer la ensalada ahora. Y vamos a cortarle. Estas zanahorias son de aquí, del país. Zanahorias del país. Perfecto, Italia. Ya tenemos un tomate empezado a cortar. Lo cortamos. Vamos ahora. Ya tenemos el arroz. Tenemos la ensalada. Y vamos a sacar el pescado ahora. Y eso es lo que vamos a cocinar. Vamos a sacarlo de la nevera ahora. Y lo vamos a poner en el sartén. Voy a poner el sartén a calentarse. Tiene que estar muy caliente. Ese sartén, como ustedes pueden ver, está embadurnado de aceite. Ahora, tan pronto como se caliente, le voy a poner un poco más de aceite. Aunque ya el pescado tiene, pero le voy a poner un poco más de aceite para que el pescado no se pegue y no se nos rompa. Así que vamos a darle un segundito en lo que se calienta. Y vamos inmediatamente a poner el pescado y vamos a cocinar el atún al ajillo con jengibre. Ahora lo ponemos en el sartén. Le bajé el fuego. Lo vamos a tener en el sartén hasta que se dore por ambos lados. El proceso de cocción puede durar como unos 11 minutos más o menos. Y entonces ya está listo para servirse. Lo voy a tapar con una tapa que no tiene nada que ver. Lo tapamos y lo dejamos que se cocine. Pero lo voy a subir a fuego mediano, que se dore por fuera y luego por el otro lado. Y eso lo que hace es que sella el pescado. Y luego entonces lo volteamos. Cuando esté sellado a un lado, lo sellamos del otro. Y lo ponemos entonces a fuego un poco más lento para que se cocine un poquito por dentro. Lo ponemos del otro lado. Uy, esto va a quedar buenísimo. El aroma es exquisito. Lo tapamos y lo dejamos que se selle por el otro lado. Y ya mismo vamos a comer. Ya está hecho. ¿Ya está listo para comer? Sí. Vamos a servir el arroz. Ok. Y ya el pescado está dorado por ambos lados. Se siente suave, blandito y está perfecto. Ahí tienes tu comida. Gracias. ¿Estamos listas para comer? ¿Y cómo está la comida? Bien, mita. Mmm, deliciosa. Buen provecho para ti y buen provecho para ustedes cuando hagan la receta en sus casas. Yo nunca he hecho este arroz. Y acuérdense que nosotras no somos chefs profesionales. Somos aficionadas. Bueno, somos chefs de embuste, ¿verdad? Sí, de embuste. Este pescado te comiste. ¡Suscríbete al canal!